¡Suscríbete al canal! Para las aceitunas, ahí está, alcaparras, está buenísimo, ¿no? Bueno, en fin, les platico un poquito de la historia de cuando se pone la mesa. Corría por allá el tiempo de... Oigan, muchos de nosotros pensamos que en la Edad Media todos eran unos animales y unos cochinos y no había etiqueta. Yo creo que fue de las épocas más higiénicas que hubo, porque luego llegó el Renacimiento y tómala, tómala, tómala. Todo ensuciaron, entonces por eso se tuvieron que poner reglas en la mesa. Leonardo da Vinci, gracias mi querido Leonardo. Catalina de Medici, gracias mi querida Catalina. Porque fueron los dos que dijeron, a ver, aquí hay que poner orden porque no puede ser que llegue un leproso y se siente junto a mi señor. No puede ser que llegue otro y se saque el moco porque así eran, ¿eh? Este, o que quiten comida del plato del otro o que subían los pies a la mesa. Este, comían luego de más y pues vomitaban ahí al ladito. Este, realmente lo que yo les pueda decir me quedo corta. Entonces, yo aquí sí quiero hacer hincapié de lo importante que son las reglas en la cocina para nuestra salud mental. De verdad, en buena onda. Entonces, cuando estaban los romanos todo estaba bien. De hecho, ahí ya nacen los manteles, en la época romana. Y luego, en la época, en la Edad Media, viene este rollo en donde los chavos, pues no había muchos cubiertos, pero llegaban y se lavaban las manos. Había una fuente común en donde comía la gente, pero los pedazos de carne ya venían cortados. No había cuchillos puestos en la mesa porque pues luego los usaban para otras cosas, ¿verdad? Y luego, yo no sé por qué los ponen en el Renacimiento tanto que mataron, pero bueno, regresaron en el Renacimiento. Y este, bueno, en la Edad Media tenían ya los trozos bien puestos. Tenían servilleta de tela, entonces se limpiaban las manos regularmente. Sí, de repente se comían sus pedazotes de carne de agua, pero lo hacían con las manos limpias. Tenían su servilleta para limpiarse la boca. No estaban todos tan batidos como nosotros nos imaginamos. Pero, en fin, el chiste es de que finalmente se ponen reglas en la mesa, se sientan juntos y dicen, vamos a hacer las pases porque esto no puede ser. Entonces, hoy quiero enseñarles un poquito cómo se pone una mesa. Yo aquí ya tengo mi mantel individual. Ah, ¿verdad? Lo vamos a poner en este lugar. Ahora, ¿cuál es la distancia que debe de haber? Porque luego lo ponen así. Y no, siempre tiene que haber una distancia que no esté bien pegadito al borde. Normalmente es la yema de un dedo, ¿ok? Más o menos ese es el espacio que le queremos dar a nuestro mantel. Después vienen las copas. Ahora, el dilema. Váyanse y métanse con los franceses porque ellos dicen que la copa grande es la del vino porque es la que tiene más lugar y la copa chica es la del agua porque tiene menos importancia. Yo quiero estar de acuerdo con ellos. Yo siento que sí, el vino en una mesa tiene que tener importancia porque finalmente te tomaste el tiempo de ir a comprarlo, ¿no? El vino es mucho más caro que el agua. La otra es que el arte de hacer vino es muy complejo, tiene mucho tiempo en barrica, entonces tiene que tener su lugar en la mesa, tiene que ser muy respetado. Por lo tanto, la copa de vino va al frente y la del agua va trasito. La pueden poner en línea para acá porque luego cuando la ponen para acá, que porque así es, no es por nada que tiras el vino. Entonces háganlo al revés porque de esta forma tienes acceso a tus dos copas. Ahora, si hay vino blanco y hay vino tinto, bueno, te faltaría aquí un vaso. Iría entonces primero, a ver, vamos a hacerlo con otra copa. Iría primero el vino blanco, luego iría el vino tinto y luego iría el agua. Lo pueden poner así, hay formas más modernas que lo ponen derechito todo, donde va vino blanco, agua, este, digo, vino blanco, vino tinto y agua, ¿no? Y pues vamos a ponerlo así de perfilito para que se vea chulo de bonito. Ok, los cubiertos. Lo primero va el plato base. Entonces vamos a tomar los platos. Hay tres platos, ¿no? El base, el postre y el hondo. El plato base siempre tiene que estar en la mesa. Cuando llegue el comensal a sentarse ya tiene que estar puesto. ¿Cómo le hace? Porque de repente llegan y avientan, ¿no? Plato, 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 no. Hay que ponerse atrás de la silla donde va a ir sentado el comensal y checar que esté el plato bien colocado al centro de la mesa, ¿ok? Después del plato base va a ir el plato de postre, que es el que va a detener el plato hondo. Si ustedes van a traer a servir la sopa, pues tengan ya esto puesto. Si lo van a traer servido en la cocina, no lo pongan. Estos dos no los pongan y ya traen esto servido de la mesa, ¿no? Bueno, mientras tanto yo lo voy a dejar así. Cubiertos. Ahí les va la lata de los cubiertos porque luego pasa que sucede que decimos, ¿y esto tantos cubiertos para qué son? Es muy fácil la explicación. Y chequen la explicación de Da Vinci porque a mí se me hace una belleza explicación. ¿Qué pasa cuando agarras la carne? Agarras tu tenedor, agarras el cuchillo y cortas, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? El tenedor va de este lado y el cuchillo va de este. ¿Está buena, no? Está buena. Bueno, entonces, y ahora, aquí el orden que tenemos que ver, los cubiertos tienen que ir derechos hacia el comensal. Lo que tenemos que ver es que seguramente va a haber más platillos. Entonces, los platillos, los cubiertos de los platillos se ponen de afuera para adentro. Entonces, ¿qué va a haber primero? Pero la sopa, ¿no? Entonces, vamos a tomar una cuchara y la vamos a poner afuera de donde está el cuchillo, de este lado. Luego, va a haber el plato fuerte que tenemos acá. Vamos a suponer que hay una ensalada después de la sopa. Entonces, vamos a necesitar un segundo tenedor de este lado, que puede ser mi tenedor chiquito o un tenedor más chiquito. Y si no, pues pongan el mismo tamaño y lo ponen de este lado, ¿ok? Entonces, ya tenemos sopa, ensalada y plato fuerte. Falta el postre, ¿no? Ah, vamos a suponer que para la ensalada necesitamos un cuchillo. Entonces, vamos a tener que meter un cuchillo aquí. Entonces, ya tenemos la sopa, el cuchillo y el tenedor de la ensalada, el cuchillo y el tenedor de la... del plato fuerte, ¿no? De la carne, pescado, pollo, llámenle como quieran. Postre. ¿Qué pasa con el postre? Los cubiertos del postre se ponen aquí. Entonces, hay que ponerlos de tal forma que cuando los bajemos, se agarren de aquí y no se tengan que agarrar de... no se tengan que manipular de donde vas a comer. Entonces, los agarras de aquí y los... y los bajas, ¿no? A donde van. Entonces, va el tenedor para este lado y la cuchara para este lado. Y esta fue la gran obra de Leonardo da Vinci y de Catalina de Medici. ¡Ahí está! ¡Bravo! Y con este choro mareador, vamos a ver la siguiente información. Regresamos.